Llegó el mes del comerciante de la Cámara de Comercio de Buga. Del 7 de octubre al 4 de noviembre. Conozca la caja de herramientas del empresario actualizado. Servicio al cliente, rueda negocios, Happy Company. Tecnología para negociar con clientes, rueda financiera y el gran cierre con David Gómez de bueno, bonito y carito. Programa gratuito para comerciantes y empresarios. Reserve su cupo. PBX 228 0088 237 1123 En el occidente de la ciudad se presentó un homicidio la noche anterior. La víctima fue identificada como William Calambás. El lunes anterior, en hora de la noche, se presentó un homicidio en la carrera 24 con calle 14 del barrio Palo Blanco. Allí fue muerta de varios impactos de arma de fuego una persona identificada como William Calambás. Según algunas versiones, Calambás se movilizaba en una motocicleta Yamaha Krypton color negra cuando fue alcanzado por los sicarios, que al parecer lo estaban siguiendo. Pese a que el herido fue trasladado a un centro asistencial, este falleció, debido a los impactos recibidos en diferentes partes del cuerpo. Las autoridades tomaron cartas en el asunto e iniciaron las investigaciones correspondientes. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.